Hola gente, me acaba de llegar una cartita Señor Leandro Rivielo, por favor, cierre su canal, somos de la FIP Upa, no, estas otras Ahora sí, estamos con la... Es un garrón, ¿no? Me llegó una cartita de correo argentino de que... Muy mal chiste De que tengo un envío internacional procedente de Turquía Espero que no sea una bomba Neckase Ah, esto es el collarcito, listo, joya Bueno, código de origen Y después código nacional Recuerden, les voy a mostrar todo el proceso Para poder, nada, declararlo Recuerden que acá en Argentina Si estoy en Argentina, pero bueno En Usuaya no pago impuestos Así que solamente voy a pagar los 260 pesos Ustedes si están arriba de Tierra del Fuego Ajá, beneficios de vivir acá en el culo mundo Tendrían que pagar la mitad de lo que está declarado Si es más de 25 o 50 dólares Pero bueno, en este caso no Son un dólar, así que no pasa nada Pero bueno, yo igualmente no pagaría impuestos Pero recuerden una cosa importante Que les llega esta carta Y es el segundo código que tienen que poner en la página El que es el código nacional Ténganlo en cuenta Pero yo me equivoco una vez Puse el de origen Y nada, fue un quilombo Así que tengan en cuenta eso Y ahora vamos a la computadora Y hacemos todo el proceso Así les muestro cómo pagarlo y todo Incluso yo lo pago con Brewbank Así que vamos para la compu No, está para allá Bueno, ya estamos en la computadora Y vamos a ir a la página del Correo Argentino Internacional Para eso es epago.com.ar No creo que haya un hack ni nada Dando vueltas Así que calculo que la dirección Ya está Y vamos a hacer la declaración Primero se tienen que registrar Para eso pueden ir acá Soy nuevo, quiero registrarme Justamente Se registran Y cerramos el Whatsapp Para que no haga ruido, por favor ¿Qué es esto, Alejandro? No falta ese respeto a la gente Ahora sí Se registran Y una vez que están registrados Simplemente van a la página principal Inician sesión No era nada extraño registrarse Así que simplemente se registran Bien Lo que tienen que hacer Es poner acá el código Que ya les dije Que es el segundo que aparece Así que vamos a sp Vamos a poner acá Ah, no, donde dice código sp627 627483 158 ART No soy un robot Y lo vamos a buscar Y ya va a aparecer Incluso también Ya pueden ir avisando Si tienen algún pedido Pero lo mejor es que Esperen la carta Si algo que estén muy manijas Y no vayan agregando De entrada El código internacional Y después les avisa Cuando ya está en el país Y se ahorran Del paso de que me llegue la carta Yo prefiero que me llegue la carta Porque estoy pidiendo Tantas huevaditas Chiquitas De 1 o 2 dólares Viste Fundas para teléfono Huevadas Que nada Me resulta más cómodo Que llegue la carta Y cuando me avisa Que ya está acá en usuaria Listo Voy y lo registro Rubro Asesorio para vestir Collar No sé Creo que es un collar De un charter Que ya me compré Pero se me rompió Entonces me pedí un par más Y me salió Un dólar Vamos a poner Me recuerdo Que salió un dólar No sé Listo Un dólar Valor militario Collar Listo Eso es lo que tienen que hacer Si llegan a tener más ítems Pueden ir agregando ítems acá Y poner más cosas Ahí está mi dirección de mi casa Así que me quieren mandar un regalo Como quien pasaba a visitarme Yo no te voy a dar Ignore el contenido Confirma tu declaración de contenido ¿Sí? Y listo Lo que les voy a decir ahora Es que lo paguen Y lo pueden pagar Porque creo que pago fácil Tarjeta Visa Solamente de crédito No de débito Ahí está Vamos a pagar los 260 pesos Que es todo el proceso De cosas Ustedes para ahí le aparezca más Si es que superan los 50 dólares Lo que pidieron Pero declaren bien Así se ahorran el paso De tener que ir a buscar el correo Porque si ustedes declaran mal ¿Viste? Mienten Se dan cuenta por el paquete Y qué sé yo Ya se dan cuenta Si están mintiendo Yo en mi caso voy a utilizar O sea Puedes pagarlo con tarjeta de crédito Con Visa Con pago mis cuentas Y yo uso pago mis cuentas Porque está en Brubank Así que me genera el VIP Ahí El VIP No No el VIP El VIP es Very Important Person Esto es el VIP Volante electrónico de pago Tomá Tomá Que cosa Y simplemente desde mi teléfono Entro en dos segunditos a Brubank Ya les voy a mostrar Incluso me muestra la pantalla Tiki Vamos a Ya tengo una anterior Me parece Porque este lo guardé Van a la parte No sé si se va a la pantalla Pero bueno Si está muy chiquito Pero van a la parte de servicios Y les va a aparecer Ahí está Y yo tengo los dos Se tengo para pagar dos De 260 pesos Lo pagan Y listo señores A las horas les llega un mail Avisando de que ya está todo listo Y que pueden ir a retirarlo Perdón Y que le va a llegar a su casa O en caso de que no les crean De que lo que Este Declararon es Nada Les piden que vayan a buscarlo Listo Ya estoy pagando los dos Y pagando 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 Son dos segundos No aceptado Listo Pago de hecho Ya está Así que ya voy a recibir En unos días Mi querido collar de Uncharted Pasamos a la cámara principal Tiki No No sé cuál No Estaba viendo un video De Nathaniel Drog Bueno no me acuerdo como es Ahora vamos a hacerle clic Y listo Bueno gente Espero que les haya gustado El video de ser ruido Ese es todo el proceso Y ahora esperar en casa Así que nada Cuando lleguen cosas interesantes Hago un unboxing Pero esto no creo que sea muy interesante Nos vemos en un próximo video Y chau chau No se olviden de registrar Y de suscribir Y mi Instagram Y todas esas cosas Por favor Adiós ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Gracias.